Sinceramente, confío en que algún día Cuba no tenga necesidad de que personas como yo, voluntariamente y por amor a su país y a su pueblo, vengan a este país a luchar contra el terrorismo. Todo hombre que se respeta a sí mismo se debe antes que nada a su patria. En los años de presidio me acompañará siempre la dignidad que he aprendido de mi pueblo y de su historia. Con estas palabras concluyó su alegato Fernando González Llore en la vista de sentencia celebrada el martes 18 de diciembre de 2001 en la ciudad de Miami. Palabras que ratifican la fortaleza de espíritu de un hombre al que injustamente la soberbia, el odio y la sed de venganza de los enemigos de Cuba le han arrancado nueve años de libertad. Fernando nació el 18 de agosto de 1963 en Ciudad de La Habana. En 1981 ingresa a la UJC y siete años después se le otorga la militancia del Partido Comunista de Cuba. Desde muy temprano puso a prueba su vocación internacionalista en misión militar en la República Popular de Angola. Su demostrada amadurez y responsabilidad en el cumplimiento de las tareas asignadas le atribuyen las características necesarias para desempeñar la importante misión de obtener información acerca del accionar de distintas organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en Estados Unidos. 35 años de edad tenía Fernando cuando fue encarcelado en septiembre de 1998 junto a Ramón Lavañino, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y René González. Nosotros seguiremos apelando a esos valores y a la vocación por la verdad del pueblo norteamericano con toda la paciencia, la fe y el coraje que nos puede infundir el crimen de ser dignos. Así concluyó el alegato presentado por René González en la vista de sentencia celebrada el viernes 14 de diciembre de 2001 en Miami. Tras un prolongado y viciado proceso legal plagado de irregularidades, René fue sentenciado a 15 años de privación de libertad. René González Chegueret nació en Chicago, Estados Unidos, el 13 de agosto de 1956. Desde allí sus padres colaboraban con el movimiento 26 de julio y en 1961 deciden regresar y establecerse definitivamente en Cuba. Aquí René creció, estudió, se hizo revolucionario de pensamiento y acción y formó su familia junto a Olga Zalanueva. En la década del 90 René parte a Estados Unidos y en Miami logra acceso a diferentes organizaciones contrarrevolucionarias que utilizan el territorio norteamericano para organizar y realizar acciones terroristas y provocaciones constantes contra nuestro país con el propósito de desatar una confrontación militar entre las dos naciones. Aunque esa gestión frustró acciones que habrían costado muchas vidas no solo en Cuba sino también en Estados Unidos, René, Fernando, Ramón, Antonio y Gerardo permanecen encarcelados. Este mes, Fernando cumplió 44 años y René, 51, justo el mismo día del cumpleaños de Fidel. Hace nueve años que en agosto estos cubanos acumulan vida y recuerdos y desde sus celdas transmiten un mensaje de lucha, de esperanza y de victoria. Como dijera Larcón, son como un sol que no se apagará jamás. Lutmila Atalancón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en una entrevista reciente que le hiciera la colega Dixie Edith para Bohemia a René González, él contaba cómo era su día a día. Dice, yo no pienso en el tiempo, más bien trato de que se deslice sobre mí estableciendo una rutina útil. Dedico seis mañanas a ejercicios físicos corriendo entre 20 y 25 millas semanales que complemento con rutinas de torso y brazo. Explorar límites de resistencia física me sirve de motivación, además de beneficio directo a la salud. Tras procesar y responder correspondencia, la lectura es mi segunda ocupación intelectual y en los libros me pierdo en un mundo que me sustrae de la cárcel y de todo lo que representa. En fin, creo estar cumpliendo con los propósitos de superación física e intelectual que me tracé desde los primeros días. Lo que resta es transmitir ese estado de satisfacción a mis seres queridos y esperar que su influencia sobre ellos redunde en un bienestar que me sirva de retroalimentación. Gracias. Gracias. Gracias.